¿Quieres un plan diferente con tu pareja? Aquí en Retterte tenemos la mejor opción, Wood & Wine, la combinación perfecta. Vengan y vivan un día de carpinteros. Este curso consiste en una sola sesión en la cual crearán juntos una cava de vinos. A cada pareja se les dará el material, las herramientas y se les introducirá al mundo de las máquinas. Comenzaremos por los cortes, el uso del router, aprenderemos a hacer ensambles, dar acabado y mucho más, sin necesidad de tener experiencia previa. Este proyecto tiene un significado muy bonito porque cada uno realiza ciertas piezas que al final tienen que embonar. Después pasaremos a disfrutar de vinos selectos y deliciosos aperitivos. Sorprende a tu pareja con esta experiencia única e inolvidable y crea un recuerdo duradero.